Hola a todos y bienvenidos a la Supercopa de Murcia. ¡Uff! ¡Qué manera de empezar la temporada de vlogs de Cast2Cast que en una Supercopa y aquí en nuestro Palacio de los Deportes en Murcia. Primer día de partidos, dos partidazos para empezar a las 6 y media. Ese Real Madrid contra Barça, clásico español y luego a las 9 y media, evidentemente, el plato fuerte. Ese Unicaja, Ucan Murcia. Dos auténticos partidazos que vamos a vivir aquí. Empezaremos con ese Barça, pero de todas maneras seguiremos. De hecho, este es el blog de ese Unicaja, Ucan Murcia. El partido, evidentemente, que todos estamos deseando por muchas razones. La primera, por todo lo que pasó el año pasado con Unicaja. Pero sobre todo porque estoy seguro de que va a ser un auténtico partidazo entre dos rivales que probablemente sean muy distintos, sobre todo a este principio de temporada. ¿Por qué digo que serán muy distintos? Bueno, porque Unicaja no ha cambiado el bloque. Unicaja, de hecho, viene tan solo con una novedad, que es la baja de Darío Grisuela, que lo veremos en el Barça, por Cameron Taylor, el ex de Girona, el americano, que viene, desde luego, a anotar puntos al equipo malagueño. ¿La principal debilidad de este Unicaja cuál es? Bueno, pues evidentemente son los pivots. Ahora mismo sin Augusto Lima, sin Jankuba Sima, sin David Kravitz. El único pivots disponible que tienen, el único 5 puro, es Silimane Diop, el que ya vimos aquí en Ucan Murcia, y conocemos cuáles son sus debilidades. Sin embargo, para mí, y lo digo de corazón, Unicaja es el rival a batir. Para mí Unicaja es el rival más complicado de esta Supercopa, por lo que vengo comentando, porque es un bloque. Juegan de memoria, no necesitan nada más. Por contra, tenemos a nuestro Ucan Murcia, un equipo que, desde luego, es todo lo contrario. Un equipo que ha incorporado 8 nuevos jugadores, jugadores que ya incluso algunos se conocen entre ellos, ¿no? De Anenis, David Jelinek, Musa Diagne, jugadores que ya se conocen entre ellos, pero al final, han jugado 4 partidos juntos, y ni siquiera 4, porque, por ejemplo, Nemanja Rado y Jimac Faden, dos jugadores importantísimos a nivel deportivo, pero más aún si cabe a nivel vestuario, llegaron tan solo para el último vistoso, o un Rodion Skuruks, que se ha incorporado apenas 2-3 días, pero ya comentó Sito Alonso, de hecho, lo podéis ver en Cast to Cast, que podrá estar disponible y que probablemente jugará minutos en este primer partido. Desde luego, va a ser un partidazo. Dos entrenadores con sus estilos, muy marcados, conocemos perfectamente a Ivonne Navarro, conocemos perfectamente a Sito Alonso, ¿y de qué va a depender esa victoria de Ucan Murcia? Bueno, yo creo que va a depender, evidentemente, de ese talento, del talento exterior de Dylan Ennis, de Tom McFadden, de Troy Kupen, que vamos a ver qué tal funciona, de Lude Hackanson, que ya ha manifestado que está con muchas ganas de esta Supercopa, y vamos a ver qué pasa. Yo, la verdad, que estoy deseando entrar, empezar a enseñaros cosas, y solo me queda decir que disfrutéis, que disfrutéis, que al final, el resultado es importante, pero en un tipo de torneo como este, es lo menos importante. Vamos a disfrutar aquí en Murcia, de una Supercopa y de un pabellón, que yo no sé si lo vais a reconocer, así que, vamos para adentro, y vamos a disfrutar de ese Unicaja Ucan Murcia, ese Real Madrid-Barça. ¡Vamos! Bueno, aquí estamos con Emilio Sánchez Bolea, compañero de la verdad, para que nos cuente un poco cómo ve, bueno, las dos semifinales, pero más concretamente la de la Ucan Murcia. ¿Qué tal? Pues, bueno, complicadísima, ¿no? Supongo que te habrá dicho todo el mundo lo mismo. Aquí dan incluso el favorito de Unicaja. Unicaja, yo, en las terceras que he participado esta semana en la previa, le he dado, en todas las que he participado, también por ser coherente, pues, le he dado como favorito a Unicaja. Y la verdad que creo que es un torneo al que, bueno, siempre ponemos a Barça y Madrid como favoritos, pero creo que ese es un torneo en el que alguien iguala a Barça y Madrid por el momento de la temporada en el que estamos y por cómo viene el anterior, con todo el bloque y la pretemporada que han hecho, yo creo que Unicaja está a ese nivel, la verdad. ¿Y cómo ves, Aukamurcia? ¿Con qué opciones, con qué porcentaje vamos a ponértelo difícil, real? Pues, la verdad que yo, bueno, queriendo dejar un poco el sentimentalismo a un lado, le doy pocas, como todo el mundo, ¿no? Pero, bueno, sí que, a lo mejor, pensando en las bajas que tienen Unicaja, sobre todo en el juego interior, pues, bueno, creo que si hay opciones, pues, dependrá un poco del daño que puedan hacer jugadores que son resolutivos, ¿no? Pues, todo bajo caso de Radovich, también esa incógnita de Virgander, ¿no? Pues, los problemas físicos que tiene esta pretemporada, que no se le ha visto mucho, pero tenemos que tener una calidad especial y, bueno, vamos a ver también Musa Dianney, que a mí la pretemporada que ha hecho es la que me ha gustado. De hecho, esta mañana he estado hablando con Manu Marín, soy preparador físico, y me ha dicho que estamos muy contentos con el estado de forma en el que se encuentra. Por lo tanto, ¿tú crees que precisamente la victoria puede pasar por todo lo contrario de lo que propone normalmente Uca Murcia? ¿Tú crees que puede estar por el juego interior y no en el talento y la notación exterior? No es que, bueno, crea, porque creo también a veces la Supercopa la consideramos también un poquito pretemporada, por lo que yo creo que a Uca Murcia le interesa, lo primero de todo es que sea un partido un poco caótico, lo más parecido posible a una pretemporada, porque es tu única Jajaja de memoria, pero sí que, bueno, pensando dónde puede hacer mal daño, pues quizá a lo mejor lo que te dice el papel es que, oye, pues mira, si a Uca Murcia le faltan los pibos y a ti los todos tienen un buen día, pues quizá por ahí puedas explotar algo. Es verdad que no es quizá el estilo de este equipo, pero en partidos imprevisibles, como creo que son estos, ya no solamente por el momento de la temporada, sino también por la atmósfera, el jugar en casa, que creo que para un equipo que no tiene nada que perder, no existe la presión de como si la sede fuese yo que sé, no es que entrase en Málaga, pues Uca Murcia sí tiene algo que perder, Echon y Caja tuvo algo que perder en la zona de la Champions League y lo acusó. En este caso creo que eso puede ser un factor a tener en cuenta a favor de Uca Murcia. Entonces lo primero es buscar un partido de caos y luego en ese partido de caos encuentras un requisito y poder que atacar, que sea el juego interior, pues yo creo que ya será cuestión de leer ese partido y ver dónde puede atacar. Creo que no es un partido de esos en los que llegues con un plan que se pueda... Improvisar un poco. Claro, que tienes que adaptarte un poco a lo que te ofrezca el propio juego en sí. Ya digo, por todo eso que decíamos del momento de temporada, ausencias, la atmósfera, y todo, creo que es diferente a un partido convencional. Amilio, ojalá se dé ese caos controlado y sobre todo que disfrutemos de tres partidos. Muchas gracias, Amilio. Sí, sobre todo que nos lo pasemos bien, que esto no lo tenemos muy a menudo. Bueno, me faltaba preguntarte, Alasio, ¿qué te parece? Bueno, ahora veremos lo que más me interesa a mí, lo más espectacular, el juego de luces. La verdad que sí que se le ve muchísimo más bonito. Creo que lo de atenuar la creada es un acierto, que luego vamos a ver también las fotografías de después, en los vídeos y demás. Y ya solamente me encantará verlo ahora lleno de gente, lo primero, y luego el juego de luces, que sí es similar al que recordar la Copa del D, que creo que van por ahí los tiros, va a ser alucinante, y la gente de Murcia va a agradecerlo y va a llegar con mucha gana en la temporada de verlo también en sus partidos. Ojalá nos encante todo. Muchas gracias, Amilio. Nada, muchas gracias a vosotros, claro. Fernando Vera, un clásico ya aquí en Castucar. Bueno, bienvenido una vez más aquí al canal. ¿Cómo lo ves? Y bueno, ya está bien que me saques otra vez, que me sacaste en Granada y no me has vuelto a sacar. Sí, es que tiene mucho compromiso. Qué feo está esto. Ya me entrevistaste una vez por teléfono, que no te conocía, luego me entré contigo en Granada y no me has vuelto a meter en tu programa. Qué feo está esto, que lo sepáis. Hay una sección por ahí que se llama de cañas con, y ya lo hicimos con Juan Pablo. ¿Qué tal lo hace conmigo? Porque reto a Felipe. Tú serás el siguiente, a ver si te retas. Reto a Felipe. A Felipe Mese. A ver si a ti te retan después. Bueno, Fernando, ¿cómo ves la Supercopa? ¿Cómo ves ese vuelo unibajo con Murcia? Mira, ayer escuché en una entrevista que hizo mi compañero Gregorio León a Juan Pablo Mendoza y le preguntaba si era el partido más importante de la historia del campo. Evidentemente, deportivamente, no es el partido más importante de la historia del campo. Pero sí que estoy de acuerdo con una visión de Juan Pablo, ahora que lo has mencionado tú, porque decía que por lo que significaba el partido. Es verdad que si no tuviéramos Supercopa, si no tuviéramos este partido que se juega dentro de un rato, no tendríamos video marcador, seguido nuevo, iluminación nueva, un entorno mejorado del Palacio de Deportes. En ese sentido, es el encuentro icónico más importante que ha tenido Lucán deportivamente, evidentemente, de Norbes. ¿Cómo lo veo deportivamente? Pues si te soy franco, me parece que es un partido muy difícil para el conjunto de Lucán. Es un torneo de mayores al que han dejado que los niños pequeños nos metamos. ¿Que los niños pequeños pueden ser capaces de hacer una fechoría y jugar bien y sorprender a los grandes? Podría ser. Pero Unicaja mostró un nivel muy fuerte el año pasado, aunque perdió uno de los cuatro partidos que jugamos contra nosotros y uno de los que perdió fue precisamente contra Lucán, aquí jugando en el Palacio de Deportes. Hay muchas más opciones de las que nos imaginamos, porque las casas de apuestas hablan de un 20 contra 80 a favor de Unicaja. Yo creo que hay mucho más de un 20% de posibilidad de crear más Unicaja. A lo mejor cuanto un 40, un 45, un 46% lo hay. Pero, ¿y el factor del público? Que poca gente está contando con él. El público va a ser muy importante en el día de hoy en las opciones que tenga Lucán. Es para ti lo que decía Juan Pablo, lo que me estabas comentando, que esto ha supuesto, ese cambio en el pavión. ¿Cuántos años llevas tú viniendo a ver a Lucán? Hace un año y pico saqué la cuenta y llevaba 1.300 partidos transmitidos. ¿Y qué significaba el nivel esto ahora? Bueno, es importante, es muy importante, pero no pierdo de vista nuestra realidad. Lo de hoy es ese domingo de fiesta en el que te pones tu mejor camiseta, tu mejor camisa, en el que vas al peluquero, en el que te recortas la barba, esa que llevas, en la que te pones tus pantalones más bonitos y tus zapatillas más limpias. Pero mi competición es la del lunes y el martes tuyo, la del miércoles, la del jueves. Mi competición es la de Granada. Esto está bien, ojalá nos salga bien. Si le ganamos a la Unicaja, mañana vamos a intentar reventar al Madrid o al Barça, al que se nos ponga por delante. Pero nuestra competición es el Granada de dentro de una escala. Bueno, pues Fernando, ojalá se dé una cosa, se dé la otra, no lo pasemos bien. Eso seguro, eso seguro, porque llevamos un montón, demasiado tiempo sin baloncetos. Te he escuchado este verano hablando sobre la selección española y las condiciones de reivindicación. No te he escuchado en todo, pero te he escuchado en alguno de tus programas. Y se me hacía raro escucharte hablando de la selección y hablando tampoco de Lucán. Por eso me alegro que vuelvas otra vez y que vuelvas con Tata. Todos teníamos ganas, yo creo que todos teníamos ganas de volver a esto. Ojalá. Así que nada, vamos a pasarnoslo muy bien. Y si ganamos, pues... Hombre. Eso que nos llevamos, ¿no? A nadie la marca en dulce. Oye, y otro día las cervezas contigo y con quien digas. Claro que sí. Muchas gracias, Fernando. Nada, la orden. Felipe, ya no te voy a presentar a quien eres. Yo supongo que a ti esto te hará muchísima ilusión. Claro, sí, yo como un aficionado más. Porque al final estoy viendo la lucha que hay por detrás durante muchos años para poder crecer en pequeños detalles, en pequeñas cosas. Y esto es como un subidón de carrerilla, ¿no? Como pasar de 0 a 100. Sobre todo por la experiencia que va a haber después de esta Supercopa para el espectador. Lo bien que se nos queda el pabellón. Y por qué no, la única opción en mucho tiempo de poder pelear por un título. ¿Al final estás a dos partidos? La tuvimos en 2018 con la Final Four de Atenas. Oye, volvemos a tener un pequeño intento. A ver si sale todo bien y podemos plantarnos en la final y a ver qué pasa. ¿Qué significa para ti el pabellón? Así, este cambio que ha tenido en un mes. Sí, fíjate que el impacto no ha sido tanto como la persona que va a entrar hoy por primera vez después de tres meses. He visto la evolución porque tengo la oficina que da el pabellón y cada día me iba sorprendiendo más y me iba emocionando más cuando hicieron las pruebas de luces, de sonido, cuando colocaron el videomarcador. Oye, ya notabas que esto le va a encantar a la gente. Y luego en el ámbito deportivo, ¿cómo esperas ver al equipo? ¿Crees que va a poder competir contra el Kip? Efectivamente para todos. Es el favorito de Unicaja. Pues tengo mucha incertidumbre, no te voy a mentir. Son muchos jugadores nuevos. La pretemporada siempre es muy engañosa. Yo recuerdo, además matemáticamente se cumple siempre. Las mejores pretemporadas en cuanto a resultados nos han salido muy mal los comienzos y viceversa. Esta no ha sido una buena pretemporada en cuanto a resultados, pero también es atópica porque te faltan dos partidos que son los que vas a jugar ahora, te faltan jugadores por una competición como es el Mundial y no sé cómo va a responder el equipo. De verdad que estoy también con ganas pero perplejo. Bueno, si ganamos, no hay partido. La Supercopa compromete algo. ¿Qué haces? No sé. Cualquier cosa menos raparse el pelo, que es lo que haces siempre. Nos vamos a la Fuensanta, hacemos la romería con todos los periodistas que habéis seguido al equipo todos estos meses. Nos vamos juntos, hacemos una romería y terminamos ahí en el Quita Pesares tomando una cañita. Y subimos a la cuesta. Exacto. A Álvaro. Bueno, Felipe, muchas gracias. Gracias a ti. Y que vaya muy bien. Perfecto. Bueno, cuando comienza el partido, primer balón para una Murcia. Ya habéis visto el ambientazo, se viene el partidazo, segunda, semifinal. Este es el primer video que veréis y vamos a por ello, jodido a Nenis para para adentro. Nenis, vaya bueno. Comienza la semifinal. Bueno, pues se ha acabado ese primer esporte como habéis visto. Bueno, con el falta 20, lástima los dos tiros libres de Hackantown, que había puesto Kampurta por delante. Aún así, muy bien. Me gustó más realmente Kampurta que Kronikaja. Falta que entre en todo ese tiro. Por ejemplo, el rebote lo ha hecho bastante bien, el rebote, falta que entre en sus lanzamientos. Luego me gustó San Ross, un jugador muy inteligente. Me gustó Dylan Eri, que ha hecho lo que ha venido a hacer, a anotar. Mi partido es muy igualado, ha anotado Kronikaja, está dos arriba, pero bueno, de momento dos arriba a uno, se va uno con mucho a cinco, recuperan, roba de unicaja, vamos a ver qué tal este segundo cuarto. ¡Vamos! 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 Pues ya habéis visto el resultado de la primera parte, más cuatro unicaja en un partido que sigue siendo muy disputado. Yo creo que al final es lo que estábamos esperando, lo he comentado ya al final del primer cuarto y lo sigo comentando en este descanso. Es verdad que unicaja en este segundo cuarto ha tenido un intento de ruptura de partido, un mini-break, que unicaja se ha ido ocho puntos por arriba y hemos comentado ¡Uf! Cuidado que no rompan aquí el partido, pero es verdad que un mundo se ha sabido reaccionar, no ha dejado que esa ventaja subiera a diez puntos, tampoco la ha remontado, pero bueno, al final se quedan en cuatro puntos, que yo creo que son... Bueno, viene aquí Fernando Vera, Fernando Vera. ¿Cómo has visto la primera parte tú? Muy igualada, muy bien el equipo, la verdad es que muy bien el equipo. Estaba comentando que unicaja ha intentado hacer como un pequeño break, se han ido a ocho puntos, pero ha reaccionado bien. ¿Murzen no ha dejado que subiera a diez puntos? Bueno, ellos lo que pasa es que te castigan muchísimo los errores, cuando ya les conocemos, pero el Ucana ha tenido dos minutos malos, y dos minutos malos del partido, ellos nos han castigado que se nos han puesto seis arriba, pero muchos jugadores con muy buenas sensaciones, me está encantando, alguien que está brindando poco, Howard Sandro, me está encantando cómo dirige el equipo. Sí, luego por números, vamos a quedarnos con Dilanenis, que está haciendo lo que esperábamos, un auténtico toro cuando va hacia el aro, también quería comentar el nombre Musa Diagne, que recuerda, muy bien físicamente, recuerda quizás al Musa Diagne de Andorra. Y Hakanson bien, ¿eh? Hakanson cómo mueve el equipo. Hakanson muy bien. Mucho mejor que Cupen, por ejemplo. A mí Cupen de momento no... No nos ha dicho, no nos ha dicho el buen trabajo de Sleva, también el equipo de estado. Sí, Sleva de Virgander, también el rebote, yo creo que... Si el equipo todo el mundo ha estado bastante, lo que pasa es que tienes que tener un nivel muy bueno, porque este nivel que hemos tenido, nos da solo para que en un cara o cruz, nos salga cara, hay que jugar un poco mejor. Necesitamos los tiros de McFarland, que nos ayude un poco... Ha venido solo un triple de eso, tampoco las voy a tirar mucho, ¿no? Son dos triples. No las voy a tirar casi. Y ha sufrido mucho en defensa, le están atacando permanentemente. sí, evidentemente. Te dejo con tu gente. Estabas aquí contando cositas tú. Sí, estábamos contando lo que estábamos aquí hablando. Fernando, bueno, pues eso ya lo hemos comentado los dos, que el partido está siendo muy igualado, muy buenas sensaciones en general del equipo. A mí me está gustando en global más que unicaja, pero al final el que manda es unicaja, son solo cuatro puntos, evidentemente todas las semifinales por delante y ojalá que acabe muy bien y Ucan Murcia siga con estas buenas sensaciones, que como mínimo nos llevamos eso, varias jugadas de equipo, buena circulación de balón, encontrando tiradores liberados y jugando bien, doblando el balón dentro, a veces con pérdidas de balón, al final es que es prácticamente pretemporada, llevamos muy poco tiempo, pero desde luego las sensaciones son muy buenas y con eso nos tenemos que quedar. Vamos a por la segunda parte. Empieza el cuarto cuarto y ya veis, misma desventaja que tengo con Murcia al descanso, cuatro puntos es una pena porque se llegó a poner uno a un punto con Murcia, tan solo una posesión, tan solo dos sigan otra vez. Pero bueno, este tercer cuarto, yo destacaría a Undemanya Raduic que ha aparecido como venía apareciendo toda la temporada pasada, tremendo partido de Raduic, ha aparecido, ha entrado en pista David Jelinek y vamos a ver, está todo por decidir. El problema es que Ucan Murcia no se llega a poner por delante, vamos a ver si eso lo cambia en este último cuarto y consigue llevarse el partido, pero complicado va a ser seguro. Seguimos. ¡Bien! 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 ¡Bien, que pena! ¡Qué cerca esto del final Ucan Murcia de llevarse el partido porque cuando Unicaja se ha ido a doce, ahí en un caos que era lo que hablaba Emilio Sanchepolea en el principio del partido, un caos digamos controlado a este punto de que te pusimos a buscar Murcia parecía que le podía pegar el zarpazo al partido, finalmente no ha sido así es una lástima, pero al final la victoria se la llevó de Unicaja, creo que al final durante todo el partido ha sido mejor, ¿por qué? porque es un mejor equipo Unicaja es un equipo muy hecho que tiene las cosas muy claras al final para mí Jedovic es un jugador descomunal es un jugador tremendo, para mí ha sido el mejor del partido de Unicaja, también es el club que ha aportado Tyson Carter ha aportado es un equipo muy completo y sobre todo sabe perfectamente a lo que juega, ¿por qué? porque es el mismo equipo que el año pasado a excepción de Cameron Taylor aún así, yo creo que Chapucurucan Murcia hizo creer a la gente hasta el último momento lástima ese tiro libre de Emil que se sale podría haber acercado un poquito más al equipo de Sidolomso, también lástima ese triple de Sleva que también se sale, pero tampoco se lo puede echar nada en cara, porque si no llega a ser por Sleva quizás Super Murcia no llega con opciones al final del partido aún así, yo creo que las sensaciones son buenas da la sensación de que este equipo pinta muy bien, se le han visto muchas cosas muchos jugadores involucrados tenemos a Sam Ross tenemos a Hackerson, tenemos a un Diagne que sobre todo la primera parte ha estado muy bien por supuesto Dylan Ennis también haciendo lo que se espera que se haga de él, a mí me sorprende un poco quizás la rotación no la ha terminado de entender entrar en su último cuarto con Jeline, con Kourouk que está recién llegado prácticamente y no ha habido tampoco más minutos para Maffaden, tampoco es que Maffaden hubiese estado especialmente inspirado, yo creo que lo ha tapado muy bien, la defensa de Unicaja pero bueno, yo creo que si había un jugador que podía desatascar con triples imposibles era Maffaden aún así, decir esto a todo lo pasado es muy fácil yo me quedo con lo bueno, me quedo con lo positivo Bucamurcia ha competido hasta el final contra el que para muchos es el favorito de esta competición y yo creo que el equipo pinta muy bien muy bien esta temporada vamos a la sala de prensa que la tengo aquí detrás, a ver que dice Sito a ver que dice Ivo Navarro y veremos si podemos encontrar algún jugador en la zona mixta porque se solapan una cosa con la otra así que vamos para allá y bueno, vamos a quedarnos con eso buenas sensaciones Buenas noches Bueno, yo creo que tenemos que estar obviamente tristes por no haber conseguido el pase a la final es un premio muy atractivo el poder jugar a la final de cualquier competición pero creo que durante el partido hay muchísimas cosas positivas con las que nos tenemos que generar analizando el mismo creo que durante muchos momentos hemos tenido menos fe de la que tenemos que tener en nosotros mismos quizá por desconocimiento del compañero quizá por desconocimiento de todas las reglas grupales pero tenemos mucho más yo creo mucho más poderío físico del que hemos mostrado hoy durante muchos minutos del partido y tenemos mucha más calidad individual que no se puede ver reflejada si no tenemos una buena actitud un buen orden colectivo en muchos momentos pero para mí la clave es es claro momentos de Nedovic que ha estado impresionante impresionante sobre todo varios de ellos el lanzamiento de tres determinantes y creo que nosotros en el tiro de tres hemos tenido unos momentos y unas situaciones en algún tiro de dos de momentos muy importantes que para que no se fueran de siete o nueve no han podido entrar por diferentes situaciones me lo recuerdo uno de un robo de balón fantástico de Hackinson que ha tirado solo en contratar que recuerdo una de bajo el aro en Ema que en el cuarto cuarto que se ha girado extrañamente porque él lo hace muy bien esto hacia el lado contrario pero para mí la clave del partido es en los robos de balón del tercer y cuarto yo creo que nosotros hemos robado casi igual de balones que ellos la estadística es similar en muchas cosas menos en el acierto 81-83 de valoración pero creo que el porcentaje de acierto que han tenido ellos en los puntos tras robo ha determinado ha decidido el partido y todo con esto que es por lo que más satisfecho estamos todo con estas cosas con falta de control a veces con falta de conocimiento en algunas veces hemos tenido un último triple de Bastis y Sleva para igualar el partido después de ir perdiendo de 12 a falta de 3 minutos y medio o 4 eso es lo que más contento me lleva y a cabo nunca había visto el espectáculo que han dado hoy los aficionados nunca lo había visto en Murcia he visto exhibiciones de otro tipo de partidos de la gente pero la ilusión con la que estaba la gente en la grada el apoyo que ha mostrado constante la determinación que ellos sí han tenido en cada momento de que podíamos ganar creo que si podríamos mantenerlo sería un gran apoyo para los jugadores han estado de 10 me alegro mucho por ellos y a la vez me entristece que no puedan disfrutar en la final con su combustión ¿Cómo está el vestuario después del partido? porque al final se tienen opciones hasta el final y se lo he comentado a Sito en la grada se notaba que a pesar de la derrota no sé la gente estaba orgullosa creo que es solo el luchar que ha visto el público creo que el hecho de que podamos luchar hasta el final es importante dar la primera impresión para los fanáticos del Murcia estoy contento que que el equipo haya demostrado eso claramente estoy triste porque porque perdimos pero hay que tener memoria corta perder hoy mañana se recupera y el lunes ya listo para para Granada así que nada perdimos pero sucede ¿Con conclusiones del partido que te ha parecido sobre todo el susto final que habéis tenido con el casi triple de la leva bueno el partido sabemos que va a ser duro hasta el final creo que hemos jugado juntos hemos estado en el partido y han habido cuatro minutos de descontrol que no hemos sabido manejarlo cuando ya han presionado y bueno estamos contentos porque hemos pasado porque mañana jugamos la final pero no podemos permitirnos esos cuatro minutos finales Ludo bueno esta mañana hablábamos de la ilusión que tenía el equipo de la ilusión tuya personal de afrontar este partido ¿cómo estás ahora? bueno jodido porque creo que bueno podríamos haber ganado pero hicimos un bastante buen partido creo yo mucho mejor que en pretemporada pero con muchos fallos y con algún fallo menos creo que podríamos haber ganado bueno ya sí que sí toda la semifinal terminada toda la participación de Lucas Murcia en esta supercopa terminada y bueno Álvaro dinos tú que te ha parecido yo la verdad que me quedo con lo positivo ya lo he dicho antes con la lucha sí que es verdad que quizás se nos va un poco el partido por esas pérdidas de balón bueno como tú dices yo me quedo con lo positivo el equipo ha vuelto a jugar un gran baloncesto un baloncesto que no se ha visto el año pasado no se vio prácticamente pero sí que es cierto que los pequeños detalles el aún no conocerse demasiado algunas pérdidas de balones cruzados que han lanzado y jugadores como Jedovic Gosekowski Carter han estado muy atentos pero me quedo con lo positivo y me quedo también muy triste porque el equipo va 12 abajo y luego ha remontado y ha tenido opción de empatar el partido y ha sido una lástima que no entrara ese triple bueno así no nos vamos a alargar nos quedamos con eso nos quedamos con lo positivo me quedo con que creo que este partido en liga en temporada regular creo que lo habríamos ganado o creo que se va a poder ganar sí sí la cosa es que no juegas igual de distinta manera perdón no juegas igual contra Unicaja que contra Granada también es cierto que hay que ver cómo sales porque por ejemplo el equipo ha estado acertado aunque no mucho porque luego la defensa de Unicaja también ha alastrado pero me refiero acertado en el tiro puede ser que otro día no entre en los triples veremos pero yo me quedo con las buenas sensaciones el equipo tiene mucha calidad jugadores que hay mucha calidad San Ross defensivamente es un crack Diagne es un jugador que yo ya dije desde el primer momento que si las lesiones y la mente le respetaban iba a ser uno de los mejores pivots de la liga y hoy se ha demostrado así que ya veremos poco a poco carburando y solamente queda pensar en Granada bueno los jugadores que quedan por aparecer Coupé en Curux pues nada nos veremos en Granada habrá blog si no pasa nada de la final y nada y a seguir mejorando y a ver si en Granada ofrecemos una versión como mínimo parecida a esta yo creo que si esperemos pues nada hasta aquí la Supercopa para UCAM Murcia para Real Madrid una caja así que hasta luego chicos adiós a la a a a a a a a